Los representantes de 69 organizaciones de 37 países se reunieron del 18 al 21 de abril de 1996 en Tlaxcala, con la finalidad de establecer una serie de estrategias para luchar en contra del proceso de privatización de patentes en materia genética. Comunidades campesinas e indígenas tlaxcaltecas se organizaron en defensa del maíz nativo y soberanía alimentaria ante la amenaza del maíz transgénico y precios desleales. Fue en enero de 2011 cuando se aprobó la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo en Tlaxcala. Esta ley declara al maíz criollo tlaxcalteca como Patrimonio Alimentario del Estado. Hoy día las y los campesinos tlaxcaltecas siguen en pie de lucha, comenta Eleazar Cajero Patlani, campesina del municipio de Istenco. Es un gran trabajo que realizan todos los campesinos y campesinas de aquí de Istenco, porque seleccionamos los maíces, los seguimos conservando y ahorita nos está afectando mucho el clima que estamos viviendo. No llueve y eso nos perjudica en cuanto a la siembra de nuestros maíces. Ante el riesgo de que los maíces tlaxcaltecas se contaminaran y las empresas cobrasen los genes transferidos a las semillas nativas, con la ley se protege y serían los campesinos de la entidad quienes demandasen por la contaminación y la lucha sigue. Lo que tratamos de hacer nosotros es sembrar donde vemos que nuestros vecinos no siembren maíz transgénico y así no se mezclan los polens que giran los maicitos o que están en la punta. Entonces nosotros, pues le decía hace un rato, lo conservamos, los cuidamos, de tal manera que hacemos grandes, vamos a decir, surcos separados para que no se contaminen y sobre todo ponemos semillas como la calabaza, las habas, dejar un espacio para que no se contaminen con los maíces híbridos. Doña Eliazar dice sembrar cerca del monte, cerca del cerro porque son lugares seguros donde es difícil que se siembre maíz transgénico y conservar las especies nativas. Tenemos aproximadamente 18, voy a mencionarle algunos como es el maíz cacahuacincle, el maíz blanco, el maíz azul, el maíz rosa, el maíz morado, el maíz mishtu, que quiere decir gatito en otomí, el maíz sangre de cristo, el maíz ajo y bueno, son algunas de las variedades que me puedo acordar ahorita, pero son muchos, son 18 aproximadamente los que tenemos aquí en Eliazar. Doña Eliazar señala que las comunidades campesinas defensoras del maíz nativo se reúnen dos veces al año con la finalidad de incentivar a seguir sembrándolos, que son la base de la soberanía alimentaria, además de ser herencia de los ancestros. La prueba está bien comprobada, yo tengo a mi madre, tiene 100 años y pues los maíces que consumimos en casa son criollos, eso nos indica que vamos a vivir más tiempo, que no está contaminado, solo le echamos el abono de los animales y bueno, eso sí se ha visto, que nos da una gran seguridad de que no vamos a sufrir de muchas enfermedades, que la tortilla pues contiene muchas vitaminas. Actualmente hay una ley nacional de protección al maíz y desde hace 11 años una demanda colectiva a nivel nacional para continuar luchando por no permitir la entrada de transgénicos al país. Para Corazín Noticias, Edith López.